Daniel Ortega fue investido este 10 de enero para un tercer mandato consecutivo junto a su esposa Rosario Murillo como vicepresidente, en un hecho sin precedente en historia del país. Y para rematar el acontecimiento, la toma de posesión fue realizada en la Plaza de la Revolución en Managua, donde hace 37 años Nicaragua celebró el fin de la delastía familiar de los Somozas. La primera en ser investida por el nuevo presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, fue la primera dama. Murillo hizo un cambio en la promesa de ley y usó su propio lenguaje, violando así lo establecido en la Ley 104. Jura solemnemente respetar la Constitución, las leyes, los derechos y las libertades, cumpliendo fielmente las responsabilidades y deberes que el pueblo nicaragüense le ha conferido. Por lo tanto, sí, juro, con el poder de Dios, encomendándome a Dios y al pueblo nicaragüense que nos acompaña. De inmediato, Porras le tomó la juramentación al comandante Ortega. El júbilo era patente. Ante nuestros héroes y mártires, ante el pueblo y la familia de nuestra Nicaragua, bendita y siempre libre, jura solemnemente respetar la Constitución, las leyes, los derechos y las libertades, cumpliendo fielmente las responsabilidades y deberes que el pueblo nicaragüense le ha conferido. Sí, así lo juro. En un gesto inusitado, el comandante Ortega le cedió la palabra a la vicepresidenta, argumentando un raro feminismo con el que justificaron la imposición de Murillo y la dictadura familiar. La primera, orientación, decisión, orden, orden. Las mujeres no están para tener un espadadrapo en la boca. No están para estar amordazadas. De tal manera que le oriento, le ordeno a la compañera Rosari que le diría unas palabras al pueblo nicaragüense. ¡Qué linda, linda es Nicaragua! Y cómo sabe de lucha y de honor este pueblo nuestro, todos nosotros. El acto de toma de posición inició a las 5 de la tarde. Había fuertes medidas de seguridad. Incluso, hasta los miembros de la juventud sandinista eran requisados. Entraban en orden a llenar la plaza. El secretario de la alcaldía de Managua y mano derecha de Rosario Murillo estaba detrás de toda la logística. Fidel Moreno iba de un lado a otro dando retoque al podio donde se celebraría la juramentación. Moreno hasta coordinó la colocación de unas flores que llegaron tarde. Y animaba a la juventud sandinista a ovacionar el largo discurso de 1 hora y 18 minutos del comandante Ortega cuando los jóvenes se quedaban dormidos o se distraían. Una de las fuerzas políticas que dominaba la plaza de León mientras la plaza de Granada era dominada por los conservadores. De hecho, el país dividido. Ortega ofreció un discurso vacío y aburrido. No explicó cómo gobernará en el próximo quinquenio ni se refirió a los grandes problemas del país como el alto desempleo joven, la violencia que azota a las mujeres o la invasión a los pueblos indígenas del Caribe. Como siempre, primó más la obsesión del comandante por las clases de historia. Los gobernantes norteamericanos tuvieron la oportunidad también de dar sus razones, sus argumentos de por qué estaban lanzando esa guerra terrible en Nicaragua. Violentando incluso resoluciones del Congreso norteamericano. Solo cinco jefes de Estado acompañaron a Ortega en la tarima principal. Nicolás Maduro de Venezuela, Evo Morales de Bolivia, Miguel Díaz Canel, vicepresidente de Cuba, Juan Orlando Hernández de Honduras, y Tsai Ing-wen, presidencia de China-Taiwán. Cuatro de ellos, incluyendo Taiwán, forman parte del grupo de amigos incondicionales del comandante Ortega. También asistió al acto el expresidente salvadoreño Mauricio Funes, asilado en Nicaragua y investigado en su país por corrupción y enriquecimiento ilícito. Además de los altos mandos de la policía y el ejército, así como los poderes del Estado, llamaron atención la presencia en primera fila de los presidentes del COSEC, José Danaguerri, y Roberto Sansón de Ancham. Por parte de la Iglesia Católica, solo asistió el nuncio del Vaticano en Managua. Ningún obispo de la Conferencia Episcopal de Nicaragua llegó. Ortega ha sido presidente durante 15 años en sus tres períodos, pero ya lleva 10 años de forma consecutiva. En el 2018, el caudillo sandinista cumplirá 17 años en el poder. Más que cualquier somoza durante la dinastía derrocada por el movimiento guerrillero del que fue parte en 1979, y cuya caída fue celebrada en la plaza en la que ayer el comandante se atornidó al poder junto a su esposa, dando inicio a una nueva dinastía familiar en Nicaragua.